Hola gente, estamos bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro episodio de Bioshock Infinite, episodio número 7. En el día de hoy continuamos en la ciudad de Columbia, la ciudad de Columbia, iba a decir Columbus, pero es Columbia, ¿no? Ya sabéis que estamos en otra dimensión aparte porque hemos estado saltando de, ¿cómo se dice? de garros, ¿no? Dimensionales y estamos como en otro mundo en el que Booker es un héroe y se ha sacrificado por el Vox Populi Y ahora mismo estamos como en una especie de rebelión, lo he dejado justamente cuando lo dejamos en el episodio anterior Vamos a continuar con la rebelión y vamos a matar a todos los que se muevan literalmente, vamos allá Vale Estaba bastante mal el arma de ráfaga, pero bueno, es más de cercana distancia Vamos Munición Ok Vale Vale Gracias Es que no hace mucho daño, tío, ese es el problema Vale Vale No puedo abrirla Hostias Oh, Dios Oh, Dios No podrán abrir esa puerta hasta que alguien acabe con ese dirigible Mira lo que vamos a hacer Nos fuimos Vamos Vamos, 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 vamos No sé dónde estoy yendo por aquí, pero No, 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 no Es que se queda bugueado, tío Vale, se queda bugueado esto y me da mucho asco Pero vale No, vale Yo estoy suponiendo que es por aquí, pero Ah, vale, ya veo, ya veo, ya veo, ya veo Vale, ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo lo que caza Hay una cosa aquí que hay que dispararle Me la marca en rojo Vale Nada, es que no sé Vale, ¿cómo puedo hacer para subir ahí? A ver No, tengo que subir un toque más Es que no lo sé La verdad es que no sé si lo estoy haciendo bien Frena Vale, desde aquí no llego ¿Me puedo bajar aquí? No Abordaje Tengo que sabotear el motor para derribar este trasto A la abordaje, chavales Joder, que empieza bien el episodio No me digáis que no Empieza de lujo Vamos allá El señor Fulgar Recior Alguien lo ve Vale Bien Damos un segundo Ahí está Fuera Tengo que sabotear el motor Para derribar este trasto Ya, ya Déjame un segundo Coño Vale, parece que por aquí no hay, ¿no? Es por donde estábamos yendo Bueno, lógicamente Están los enemigos por ahí Es que por ahí Vale Destruir motor Hasta luego Oye, ¿dónde está la chiquilla? Adelante Ah, vale, vete aquí ¿A que sí? Vamos allá La fábrica Hostia Ah, este tío es buena gente Nada Perdón ¿Qué cojones? ¿Qué es este bicho? ¿Qué es este bicho? Vale Seguimos No le dio bien lo que ponía Porque le he dado la F Muy rápido Vale Joder, la verdad es que se empieza bien el episodio Con bastante, bastante acción Y aquello allí, ¿qué es? Ah, son los tónicos Los están creando Ese no lo tenemos, ¿no? Ese azul Puede ser el de la electricidad Y la testa Las máquinas también, tío Y esos son los enchufes De... Que requieren del jinete eléctrico Para abrirse las puertas No sé si os acordáis ¿Qué han hecho ser uno para el otro, verdad? ¿Quién? Fitzroy y Comstock Joder ¿Mei Lin? ¿Señor Lin? Dios mío Estaba tan empeñada En llegar a París Que ni siquiera pensé No podía saber que esto es lo que pasaría He tenido mucho que ver con esta catástrofe Si quieres fingir que somos completamente inocentes En todo esto Estás en tu derecho Pero... Mi inocente... Inocente no creo que sea más, pero... Hola Fink Te vi morir, Booker Lo vi con mis propios ojos Fitzroy Mira, ya tienes tus armas Ahora quiero mi dirigible Pero mi Booker de Wit Murió por Vox Populi Tú eres un impostor O un fantasma Mi Booker de Wit Fue un héroe de la causa Una historia para contar a tus hijos Tú Solo sirves para complicar la historia Ah, mira que bien Mira que bien Para complicar la historia Sirvo ahora, ¿no? Bueno, pues te mato y ya está No tengo ningún problema ¿En serio? ¿En serio me atacáis, tío? Esta broma es una mierda Pero me quiero quitar ya el trofeo De... Ah, mira Aquí hay cosas ¿Sabéis lo que hace un montón que no veamos? Un kinetoscopio Aquí va a paso Ven Sí ¿Puedo comprar aquí? Oh, ya hay cosas nuevas Perfecto A ver Eh... Aumenta el daño de la ametralladora Vale Esto lo vamos a dar Ya está al máximo Perfecto Aumenta el daño del fusil de precisión Esto me da igual de momento Pistola me da igual Aumenta el daño del cañón de ráfaga, ¿vale? Este es el que tenemos ahora O sea que no sirve La gravina Cañón de mano Cañón de mano Escopeta En serio no hay nada más Qué puta mierda, tío ¿Cómo va a ser eso? Venga, la pistola la vamos Ahora que vale barata Vale La carabina Venga Venga, también lo vamos a comprar De momento así vamos ahí Vale Ahora esto que llevo en la mano Hace más daño Está bien saberlo Vale Pilla todo, colega Ahí, ahí Pilla todo Estos agujeros Me han mostrado Otra maravilla Aunque todavía He de buscarle Una aplicación Me han permitido Ver una fusión De hombre y máquina Que es a la vez Superior e inferior A la suma De sus partes El proceso Parece irreversible Quizá Comstock Llegue a necesitar Algo así Para vigilar Esa torre Que está construyendo Dale ahí Eh Tirón de fondo Mira, es el que os decía yo Que no habíamos tomado Bioshock Uno y dos Hostias A ver Bueno, ahora lo probamos Con algún enemigo ¿Qué? Tengo un segundo Que registre esto Bueno Voy a tener que matarla A ella también Pues nada No pasa nada Lo voy a disfrutar Igual Hostia Que tiene un lanzallama El colega Hostia Vaya y prepara cosa Me han dado un trofeo Abriste 30 de carro No sé cómo vamos a hacer Para Cargarnos esto de aquí Tío Mira, mira Espérate Calma, calma, calma Calma, calma Eh Ahí Vale Jóvete Mira, mira, mira Pa Me voy a tirar Ah Me voy a tirar el vacío Me voy a tirar el vacío Chaval Eh Que se va Que se va esto Vale ¿Este tío? Ahí Dame más trofeo Mira Mira, perfecto Otro trofeito No sé qué es lo que tengo que hacer ahora Baja ¿En serio? Pilla el botiquín Ah, vale Estamos ya arriba De todo A correrlo, like Me quedo sin bala Sin bala No, sin mana Ahí Eso Todo lo que me hace falta La que me está pegando Tío Vale Que explota Que explota Mira, un telescopio ¿Puedo interactuar? No puedo Me deja salir Gracias ¿Dónde está? ¿Qué tal? Vale Hola Pues mira Ya tenemos el trofeo También de este arma ¿Se me ha cargado un niño? ¿Va a matar a ese niño? Buker, tenemos que hacer algo Tenemos que actuar Tenemos que entrar ahí ¿Cómo entramos? Vamos Vamos, Buker Tenemos que entrar ahí Ayúdame a subir Ve a la ventana Y distrae a mí ¡Vamos! ¿Eso es todo? ¿Este es tu movimiento, Daisy? Es lo que debe hacerse Verás Los fundadores No son más que malas hierbas Si las cortas Vuelven a crecer Si quieres librarte De la mala hierba Hay que arrancarla de raíz Es el único modo De ser Venga, chuparla Puta mierda Zorra Ja, ja Ja, ja, ja Y el siguiente es Comstock, ¿eh? Y el siguiente es Comstock Vale Había aquí una parte Ah, vale Tengo que consolarla Ve, oye Oye, oye Calma, calma Había aquí una Esto Vale Siguiente sería Pues Lo único que podemos gastar En sales ahora Bien Pues de puta madre Tío Bueno, esto también se lo merecía morir Pero el niño, tío Hija de la gran puta Hija de la guerra Envías esto a Nueva York No conseguirán a la chica Fueran quienes fueran Puede que me haya portado bien con los Vox Pero al final Eso no compensa nada Ana Ana Lo siento Coño, pero deja de correr, ¿no? Uy, lo que buen sitio Ah, este es mi Este es el ¿Cómo se llama esto, tío? El No me acuerdo lo que se llama Pero el globo con el que nos vamos a ir a París Fija un rumbo Yo voy a seguir insistiendo Vamos a fijar el rumbo a París, ¿no? Por lo menos vamos a consolarla Completaste la fábrica de Fington Ay, pues no Me parece a mí que estamos yendo a Nueva York otra vez ¡Hostias! Hola No tenía nada más Escucha ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo hago qué? ¿Olvidar? ¿Cómo Te desentiendes de las cosas que has hecho? No puedes Aprendes a vivir con ello El momento de la verdad entre nosotros Nueva York ¡Hostias! ¡Mierda! Tenemos que conseguir que esto vaya más rápido Pero ¿por qué se ha vestido así? Tan 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 Slutty ¿Qué se dice en inglés? ¿Cambiar rumbo? Ah, vale ¡Hostia puta! Hostia puta, tío Pero el pájaro ese ¿Qué cojones es? El pájaro y Elizabeth Tienen algún tipo de vínculo Si pudiera acabar con él ¿Me lo permitiría a ella? Pero ¿por qué ha cambiado el outfit? A ver, déjame ver si hay aquí algo nuevo ¡Puta madre! No jodas que están Están aquí estos Coger tarjetas Son Bear Defense Vale, no entiendo por qué saca Este cambio de estilo tan repentino Pero vale Me parece bien No voy a cajar Me gusta el corte de pelo también La verdad Soy bastante fan de la pelota así La casa de Comstock Hola Saltar hasta ahí Y ni yo llego Vale, yo me llevo todo lo que haya por aquí Vale, nos vamos A ver, entonces vamos a la casa de Joder, me quiero poner bien aquí Cómodo en la silla Nos vamos a la casa de Del tío este, ¿no? De Comstock Que es aquella de allí Hostia, vaya pedazo de casa Tiene el hijo puta Es un dios Realmente Mira lo rápido Si nos caemos aquí Literalmente caemos al vacío Ah, mira Al final subió todo Incluso lo que tenía miedo Hazlo Abre eso Ahí Vale A ver Hostia, no ha aumentado Hay más cosas ahora Vale, va de momento El calentador Pero si esta no es el arma Que yo estoy usando Reduce el retroceso El fusil de repetición Como si tuviese retroceso ¿Sabes? Y es la polla Este arma ¿Sabes qué arma no hemos usado? Mira, la escopeta no la hemos usado La escopeta voy a comprar Voy a comprar el de este Y ahora Aquí me han dado cosas para La carabina La escopeta otra vez ¿Vale? Inventamos el daño Cañón de mano No me interesa ahora mismo Lanzar cohetas Más daño Bueno, venga Sabes que Vamos a meterle daño A lanzar cohetas Para cuando consigamos Uno Vale, ya está Que si no me quedo sin dinero Dame un segundo Estoy mirando los trofeos Tío Y no hay ninguno De Del arma esta de ráfagas Tío, no sé ni por qué Lo estoy usando Cuando es una puñetera Mierda Pero es que Encuentro aquí un trofeo Que os quiero leer Espérate un segundo ¿Dónde está? ¿Dónde está el tío? No lo encuentro ahora Ah, mira Has conseguido Cinco chivatos Por zonas de cerradura ¿Cómo que cinco chivatos? ¿Cómo? No sabía yo que había aquí chivatos En el juego No me jodas, tío Me vendría bien uno, eh Vale Pues esta mierda La vamos a quitar de en medio Ya, calma, calma Mira eso La verdad es que Es una puta mierda El Mojito Me voy Se han cargado mojito, tío Voy a morir Voy a morir Voy a morir Voy a morir Quiero Quiero otra arma Que no sea esta Nada Voy a morir Es que No sé cómo se usan los botiquines O sea Tengo botiquines Pero no sé cómo se usan Joder Me acaba de salvar la vida La niña esta Como siempre Pero danme el arma Joder Bueno, vaya Ya está No pasa nada Gracias A cojones A cojones No Es la primera vez que muero En el juego, tío Me ha salvado la vida Vale ¿Cuánto dinero he perdido? Ah No he perdido tanto dinero Joder Es que no duro una mierda, tío Ya ves Ya ves Primera vez que muero en el juego, tío Joder Me tienes hasta la polla, tío Me tienes hasta la polla, tío No me puedo creer Que se pueden cambiar Los Los tónicos Si mantienes pulsada la Q Es que estaba pensando Digo Joder Es que no puedo cambiar el tónico Hasta que me lo vayan dando No me lo puedo creer Es que soy gilipollas, tío Me acabo de dar cuenta Al final del juego Que se puede Claro No explican una puta mierda Pues a ver lo que pasa, ¿no? No explican una puta mierda Bueno, puede ser que haya sido fallo mío Y no me haya leído en su momento Cuando me pusieron como se hacía Pero me parece a mí que no, ¿eh? Claro Entiendo que eso sería para esto Madre mía, tío Madre mía Qué mala hostia Abre eso Ferradura Fuérzala Puedo hacerlo ¿Qué es lo que tiene esa canción para atraer al pájaro? Siempre lo ha hecho De pequeña solía entusiasmarme cuando la oía ¿Entusiasmarte? No había nadie más Me daba de comer Me traía libros Era... Mi amigo ¿Amigo? Hasta que crecí Entonces lo odié Porque era mi celador Pero no es más Que la mascota de Comstock ¿Verdad? Como yo Ya lo tienes Estoy en una mala hostia De haber descubierto ahora eso, tío A ver, tampoco Que haya estado usando mucho Los peligroizadores Entonces Me da bastante igual Pero... Fidroy no es mejor que Comstock ¿Verdad? Cuando la gente se solvianta No es tan fácil Volver a calmarla Esto es culpa nuestra, ¿verdad? Bueno No, en verdad no ¡Eh! Esto es justamente una de las cosas que necesito Calentador ¿Es por aquí? No, aquí está otra sal Lo que me recetó el doctor Munición del calentador Tiene muy poca munición O sea, esto tiene que ser un arma que piqui Una barbaridad Seguro, vamos ¿Qué me marca aquí? Ah, no, quiero esto Vale ¿Y por este lo que hay? Hijos de puta, tío Mira esto Menos más que lo he visto, ¿eh? Pero hay que ser cabrón Para poner esto aquí, ¿eh? También os lo digo Menos más que mirado, tío No hay una mierda en este baúl Vale ¿Y por aquí se puede ir? A ver, vamos a probar esto Pero no entiendo por qué Muchas gracias Joder, la que le han pegado El coleguilla este de aquí Eso de las profecías ¿Tú no crees que nadie pueda ver realmente el futuro? Una vez vi algo al llegar aquí Un sueño Era Nueva York Pero más grande que el Nueva York que conozco Está ardiendo Espero que no se te esté pegando La magia del profeta ¡Lleva el momento! ¡Quieres carter! ¡Quieres mansiones! ¡Oh! Bueno, dame un segundo A correrlo, Laikel ¿Dónde está? Que se lo carga él ¡Dispara, coño! Ahí está ¿Cómo crujen las cabezas Cuando les pega un tiro, tío? Ahora no Porque se le ha cargado el otro Bueno A ver, ábreme eso Me meteré ahora No sé quién es ese Pero la serio sangre en la cabeza Al dispararle ¡Vamos! Acabo de caer ¿Quiénes son esos? Ellos Ah, bueno Al menos ella Inventó la tecnología Que permite flotar a la ciudad ¿Globos gigantes? Partículas cuánticas Suspendidas en el espacio-tiempo A una altura fija O sea ¿Nada de globos gigantes? Pero la cuestión es Que mis libros decían Que desaparecieron hace años Pues parece que no No lo hiciste De acuerdo Iba a decirte que vendrían Pero no lo hiciste Pero no lo hago ¿Seguro que está bien? Algo me dice Que no suena exactamente Lo que parece ¿Iba a haberte dicho Que vendrían? No ¿El subjuntivo? Si eso no es el subjuntivo Creo que aún no se ha inventado La síntaxis Debería haber habido De haber sido Tuvo que haber sido Hecho No suena bien Parece que quieren ayudar Parecen estar totalmente chiflados Si ¿Qué te pasa en la cara? Al final no nos ha explicado Lo del dedo O si no lo ha explicado Es que no me entero De las cosas que voy escuchando No es que no me entero Es que no me acuerdo De lo que escucho O sea Siempre pongo atención Lo que pasa es que Pues no me acuerdo Espera 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 Vale ¿Por dónde vamos primero? Vale Vamos a chequear Esto de aquí Vale Eh Abre eso Abre eso de ahí Registrar caja fuerte 212 de águilas de plata Me gusta Lluvia de fuego Bueno esto ya lo tenemos O sea No lo quiero Perdón O sea Elisae Cago en la leche Cerrado ¿Ves como cruja en las cabezas Tío? Vale El aumento del cargador ese De que es de lanzacohetes Venga Vamos a ponernos esto Venga El de lanzacohetes También lo voy a poner Me he gastado bastante Lo sé Pero Joder Que dinero me ha dado Uy Me ha dado casi 100 Supongo que como estamos Cerca del final Entiendo Bueno Este arma también iba muy bien ¿Qué queréis que allá vamos? Vamos allá va este va No Vamos allá va este Es que tiene muy buen récord Este Señor Comstock La próxima vez que nos veamos No será para parlamentar Fui a ese salón de los héroes A arrancarle la cabellera A su Falso pastor Pero resulta que DeWitt Habla Siux Me ayudó a entenderme Con un niño tuyido Del que he estado Ocupándome Después de saber Cómo le ha ido Al chico En su ciudad Estoy pensando Que Cuando nos cobremos Su pellejo Dejaré al chaval Sujetar el cuchillo Vale No sé si es por aquí Me parece muy grande Este sitio Pues por aquí No lo sé A ver Ábreme esa cajada aquí Ah porque estamos en combate Vale Y por aquí Donde se va Vale yo creo que será por ahí Pero vamos a mirar esto Oye ¿Dónde está? Quita eso Que me viene el copy Vale Vale por aquí no hay nada ¿Por aquí qué hay? ¿Se puede entrar por aquí? Vale Aumenta el tamaño del cargador De toda la arma Un 50% Vale Creo que hemos conseguido Que aumenta el tamaño Del cargador De toda la arma ¿Eh? Y es que tengo yo Es mejor Vamos a hacer una Vamos a hacer una Vamos a hacer una revisión Este es el que tengo Buenísimo Tío Este está muy bien A ver A ver A ver Este Vale Voy a poner este Porque estamos encontrando Bastante Y el resto está bien así Bathroom Ahora me ha dado Mucho menos Que antes Mira Joder Hacía un montón Que no veíamos uno de estos Tío El hermano Lutex Llega a Columbia La gran científica de Columbia Presenta a su gemelo También es físico Otro genio ¿Alguien sabe que tenía familia? Vale Me parece muy raro Que no hayamos visto ninguno En todo este tiempo Es como en plan Vale A ver Quítate Detona Vamos por aquí Qué rápido ocurre La cabrona Ábreme esto 249 águilas de plata De puta madre De puta madre No había mucho aquí tampoco Pensaba yo que iba a haber más Al ser tan grande la zona Ahí, ahí, ahí Ataca, ataca Lo voy a debilitar un poco ¿Vale? Hostia, nos hemos quedado sin ¿Vale? 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 Joder, tío A que me han pegado Me están violando aquí Vale, y por aquí Vale, es por ahí 100% Siguen estando las mismas O entonces no me interesa Más dinero Toma Vale, cuánto me da Lo tengo Bueno No me voy a quejar tampoco ¿Por qué no está pegando La torreterla esa? La torreterla Esa Voy a cubierto Hostia, estoy sin Sin Conición Pétete aquí dentro Oh, hay aquí una caja fuerte Toma El campo lutez Enredaba mi átomo cuántico Con ondas de luz Lo que permitía Realizar una medición segura Te resulta familiar, hermano Es porque estabas midiendo El mismo átomo De un mumbo vecino Usamos el universo Como un telégrafo Encender y apagar el campo Se convertía en puntos y rayas Terriblemente lento Pero así tú y yo Podíamos susurrar A través de la pared Manda un trofeo Mataste a 10 enemigos Con cosas de tu entorno Sácame esto, por favor No, pero Madre mía No vas a poder salir de esto Puta sin Vale Ok ¿Se ha acabado o no se ha acabado ya? Le quiero abrir la caja fuerte esta Vale, no, no se ha acabado Me gusta la electricidad, ¿no? Joder, macho Que episodio No me digáis que no, ¿eh? No me digáis que no A un buen episodio, chavales Vale Vamos a abrir la caja fuerte de aquí Y nos vamos de aquí O bueno Seguimos explorando Mejor dicho Puede haber más cosas Oh, Dios mío Ya está cansado, ¿eh? Yo hace otro episodio Pero no sé yo, ¿eh? Estoy cansado, tío Realmente ¿Podrías abrir esto? ¿En serio? ¿Esta cerradura? Ábremela, sí Ah, es que Elizabeth Abra 30 Cerraduras Sí Vamos a gastarlo En alguna mejora Que por cierto ¿Dónde había una mejora? Que no me acuerdo Eh, ¿cómo se sube esto? Aquí arriba Ah, bueno No hay nada, ¿no? Vale Creo que era aquí abajo No me equivoco Aquí tienes Vale Estamos a tope de vida Bueno, ya que estamos Con el calentador este En verdad No sé si mejora El calentador Las pistolas también Van muy bien Pero pasa que No tenemos ninguna Venga, vamos a mejorar esto Vale Ahora, pues A movernos Joder Lo han ejecutado Todos, eh Abre eso En un momento, eh Cobertura, por favor Me lo imaginaba Vale ¿Por dónde vamos? Por aquí Sí, eso iba a hacer De hecho Vale, por aquí No se puede ir A ningún sitio Es más Yo creo que Registraremos esto Y dejaré aquí el episodio Supongo Bueno, igual Sigo un poco más No lo sé Ya veremos ¿Esto qué es? Ven y Oye No me estoy gastando Nada de Nada en los de estos Tío Me gustaría mejorar El del rayo Que el que más uso El que más uso Pasa que Es imposible Mejorar todas las armas Y además Contra Bueno, me acaba de dar Ciento y pico Es imposible Mejorar todas las armas Tío Y Y además Todas las ¿Cómo se llama esto? Todas las Mierdas estas Tío Los vigorizantes Joder Vale, vamos a coger Primero esto A ver cuántas navadas Hermano Lo que Comstock No comprendía Es que nuestro invento Es una ventana No a la profecía Uh, esto está muy bien ¿Qué es lo que yo Tengo puesto? Pues mira Me lo voy a equipar Este No a la probabilidad Mas su dinero Significa que el campo Lutez Podría convertirse En el desgarro Lutez Una ventana Entre mundos Una ventana A través de la cual Podríamos estar Al fin juntos Hay una planta más De lujo Mira ahí abajo ¿Copiándose de fallout? Vamos Ven aquí Destruidlos Todos los cerdos Mueren Que rápido recarga Me cago en la puta Están buscando más Sali Ese cabrón Se coló Mientras los box Montaban el tiroteo Y se llevó A mi chica La tiene Encerrada En el sol Tío Esther El armario Escondido Donde guarda Todos sus tesoros Solo hay que pulsar El botón Bajo la caja Registradora Para abrirlo Salty Eister Eister No Que ha dicho Salty Eister O Salty Eister O algo así ¿No? Vale Un armario Un botón Debajo de una caja De registradora Vale Pues nos la apunta Más para el futuro Porque solamente Este más para adelante Vale Vale Vamos a encontrar La pistola Que yo quería Una máquina mejor Me haría falta Esta pistola Mucho mejor Que la mierda Esa Vale Salty Eister Vamos a meternos Aquí Ya Perfecto Igual es aquí ¿Sabes? Como esta Una caja Registradora Debajo de la caja Ya Pero aquí No hay ninguna cosa Se llama Salty Eister Ni ningún armario Tampoco ¿Lo podrás abrir? Es una simple Cerradura De dos ruedas Según mis libros Muchos necios Guardan la combinación A seis metros o menos Ojalá encontremos A uno de esos necios ¿La busco la combinación? Cada vez registrado Podría ser esto ¿El qué? Podría ser esto ¿El qué? ¿El qué? ¿El cojones? Pues la tengo ya No estoy entendiendo Podría ser esto Dice ¿Pero el qué es esto, tío? Estoy dando la F a todo Literalmente Ah, vale Que está aquí Ay, Dios mío Hostia, sale el águila, ¿no? Mirad, lo que hijo de puta, ¿eh? Yo creo que es una persona Os lo juro, ¿eh? Creo que es una persona Con una armadura, tío Pero lo que pasa es que es gigantesca Si es una persona Elizabeth Hijo de puta Tío Que agua en la puta No me mira así, ¿eh? No dejarás Que me lleve de vuelta Ah, quiere que la matemos No llegaremos a eso ¿De acuerdo? Quiere que la matemos Antes de que lo pille, ¿no? Oye, estas escenas están Eh... Contrasta tensión sexual Están respondiendo a la pregunta De que esta chava... Esto no es una chavala Esta señora tendrá Pues la edad de este hombre, ¿no? Que serán, yo que sé, 30 años Porque es que hay química, vamos No sé... Además, este hombre no tiene una esposa Y hijos O algo así Y hijos Ana, ¿no? Se llamaba la esposa Pero... No, pero murió, ¿verdad? Murió, creo Joder, hermano Vaya pedazo de Zeppelin, colega Vale, ¿cómo se llamaba el bar? ¡Hostia! Salty no sé qué, ¿no? Harmony Lainy Ah, por aquí es Joder ¿Frena? Yo quiero mirar aquí abajo primero Sales Vale, un segundo Vale Vale Frenamos Y nos paramos aquí ¡Vamos! Vale ¡Venga, sin cabeza! Payaso Vale Quiero que te montes Pero para el otro lado Frena, 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 frena Frena, frena, frena Que nos vamos a subir aquí arriba ¡Pah! ¡Épico! ¡Olé, olé, 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 joven, joven Vamos a calmarnos, ¿no? Vale 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 Cambio Mantente aquí Mantente aquí arriba ¡Hostia! Es un handyman, tío ¡Oh! ¡Hostia! Esto se puede abrir Está el salt y este Igual sí ¡Hostias! ¡Hostias! Vale Vamos a disparar al corazón ese ¡Oh, qué buena! Muchas gracias Amiga mía Quiero ver qué pasa si le disparo ahí al pecho, tío Vale Nos vamos a mover, ¿vale? ¡Oh! Vale Quieto Es que yo creo que si le damos aquí ¡Corre! ¡Corre! Ahí está ¡Dios! ¡No he conseguido nada! Creo que lo hemos conseguido ¡Uh, ju, ju! ¡Por supuesto! ¡Oh, qué bien! Marca District, tío ¿Hacia dónde vamos, tío? ¿Cuál es el objetivo principal? Me marca que me tengo que enganchar aquí Pues voy aquí primero Ábreme eso Y vamos a seguir un rato más, la verdad Iba a cortar el episodio Pero vamos a seguir un rato más, va No es por aquí, ¿verdad? Vale Lo marca claramente Que no es por aquí Hola, mira Hay tres destas aquí Un maruto A ver qué es esta Vale Rememorando el primer día Vale, esto ya lo hemos visto El profeta se alza ante el enemigo interior Y estaría Vale, eso creo que también lo hemos visto Nos separamos de la supuesta Vale, esto sí Lo... Estas las tres lo hemos visto Nada más que están siempre los tres juntos Pasa que por si acaso Tengo que mirarlo No hay una mierda, ¿no? Ya, pero... Hostia, pensaba que iba a haber aquí algo Pero es que no hay una mierda Ni un datáfono O sea, un boxáfono Ni nada O sea... Súper raro, ¿vale? Pues ya está Vale, vamos a ir a este lado aquí entonces primero Tampoco es por aquí, ¿verdad? Vale Ábreme eso Vale Si volviera a capturarme Será mi muerte de Wit O algo tan similar Que no sabría distinguir Vale Hostia, pues seguro que no es por aquí Es que esta zona es muy grande Está cerrado Abre eso de mi entra, ¿vale? Mira por aquí Recoger libro Busca el código de los box Pues el mensaje tiene que estar en esta zona Pero... ¿Dónde? No lo sé No será este, ¿no? The founder will bleed ¿Quieren morir, hijo de puta? Eh, me parece tan raro Que no sea por aquí Porque este tío ¿Qué hace aquí ahora? Si no es por aquí Market district A ver, ábreme aquello ¿Lo podrás abrir? Dame un segundo Tiene que ser secundario esto, ¿verdad? Es que no sé, tío Es que la flecha me marca Que es para allá O sea, es gigante esta parte Vale, mira Ya me siento mejor Encontraste todas las infusiones durante una partida Ah, he encontrado todas Ya no hay más infusiones Os lo juro que no he seguido ningún tutorial ni nada, tío De hecho, que yo sepa Solo me salta una cosa Sin querer Y es un telescopio Porque lo cogí fuera de cámara Pero como reiniciamos El punto de control Eh... Pues se reinició antes de ese coleccionable Y se me olvidó cogerlo otra vez O sea que... Y era un telescopio De momento para mí solo me he saltado eso Pero claro Sabrá Dios, ¿no? Mira, no me creo que no sea por aquí Es que no me lo creo ¿Veis cómo es por aquí? ¿Y por qué coño me he marcado por el otro lado? Mira, ahora me marca por aquí Ahora me marca por aquí Ahora, pero si me pongo aquí Ah, no ¿Y si me pongo aquí? ¿Qué coño va a hacer? ¿Veis? Si me pongo aquí, sí Devuélvase al remitente Este es el último vigorizante que me queda, creo Hostia, qué bueno Hostia, qué bueno, tío Hostia, qué bueno Definitivamente es por aquí Vale, pues vamos a volver para atrás Vamos a registrar todo lo anterior Siempre necesito pasta Ah, lo que me hace falta es la máquina de estas de armas Para gastarme la guita Financial district ¿Qué coño? ¿Qué coño? Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tiene unos orgasmos ahí Vale Ahora es cuando no se puede entrar por ninguno de estos sitios Hombre, si me he marcado por aquí esto Uh, han puesto nuevas cosas De hecho, creo que lo han puesto ya todo ¿Esto qué es? Aumenta el ancho del cono del calentador Vale Compramos este Cañón de andanada Cañón de mano Fusil de repetición Esto también lo vamos a comprar ¿Esto qué es? Cañón de ráfaga Aumenta el radio de explosión de lluvia de fuego Vale No me puedo comprar más cosas Me quería mejorar más Me quería mejorar más el cañón de mano Gástate 10.000 águilas de plata En las máquinas pendedoras Tío, no encuentro el salty este El salty String O state No me acuerdo cómo era A ver, ¿lo pondrá por aquí? Dutece Market Grand Central Depot Photo Studio Mira, es que vamos a rodear Pero por el otro lado Vale Mira, y aquí está el otro Necesito más oro, ¿eh? O sea, más Más águilas de plata Claramente, vamos Uh, se quedó sin cabeza el colega Ábrelo Vale Ajá Vale Eh, se puede entrar ahí adentro Creo que hay una persona ahí más alto ¿Podés bajar, tío? Por favor Es que se queda bugueada la cámara Da mucho asco, tío Da mucho asco Mira, os lo he dicho Vale ¿Crees que me mato? Hostia O sea, qué guantazo me he pegado Qué guantazo me he pegado Ábreme eso Es que quiero coger eso Si es posible Antes del episodio este Vaya reflejo tengo, colega Dame, dame, dámela No, pero Oye, y recordemos que Tenemos que buscar el mensaje también ¿Será este el mensaje? No, ahí pones harder, ¿no? Oye, pero aquí no hay una puta ¿Me he gastado tres ganzuas para nada? Creo que me he gastado tres ganzuas Para nada No hay nada aquí ¿En serio? Pero vamos a ver Esta qué clase de estafa, ¿eh? Qué clase de estafa Elizabeth Está en medio, coño ¿Por dónde hemos venido nosotros? Aquí otra cerradura Abre eso Eh, hay un bosáfono ahí abajo, creo Y esta zona está repleta de cosas, tío Temporia Towers ¿Quién se oponga es un cerdo? Aún sigo buscando Vale, por aquí no se puede hacer nada Tampoco hay nada De verdad que no tiene sentido, ¿verdad? ¿Qué es esto? Joder Punición de cañón de mano Pero no, pero es que no Igualmente no Pensaba que esto era un boxáfono, tío Y hay una puta luz Eh, por aquí se puede entrar Joder, la que han liado aquí A ver, quita eso A ver, quita eso Y por aquí Toma Fisrael Esta noche El profeta actuó contra sus enemigos políticos Predica clemencia Pero cuarenta almas Yacen esta noche muertas En tumbas anónimas Si hay un hombre indigno de gracia Ese es mi marido Pero cuando yo ya estaba Más allá de toda redención Él me la ofreció Igualmente ¿Cómo negar el perdón A alguien que con amor Me lo concedió a mí? Eh Vale Último intento Vamos a mirar Una zona más Y si en esta zona más no está eso Le dan por culo Lo busco en internet Y me... Bueno, acabo el episodio Lo busco en internet Es que vaya pedazo de casa Tiene el hijo de puta, tío Me parece brutal A ver si hay aquí un guardadito Mírala Aquí no se... Tiene una cerradura O sea, aquí se puede entrar en un futuro Yo creo Que, 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 que está pasando Porque me está disparando a mí Ah, pero le está disparando a aquel Vale Necesito un guardado Vale Vale ¿Más daño? ¿O más rápido se recarga? Más daño Claro que sí Parece que estoy en el oeste, tío Vaya tiraco estoy pegando Vale, he dicho que una más O sea, que una más va a ser Abre eso Está cerrado Vamos, Booker Dame algo más A ver, a ver 19 Que te da algo más complicado Se acabó A ver El enemigo proporciona morir El 40% El enemigo proporciona munición Bueno, tú lo voy a coger Pero por tenerlo Hay cuadros aquí tachados, tío Delante de los hombres El sargento me miró y dijo Tu árbol genealógico cobija algún que otro tipi ¿No, hijo? Esta mentira Esta calumnia Me había perseguido toda mi vida Desde ese día Ningún hombre volvió a considerarme un auténtico camarada Solo cuando quemé los tipis con las escuos dentro Me aceptaron como uno de los suyos Hombre, es que te co... La sangre solo se compensa con más No dejo de darle vueltas a ese sueño que tuviste Nueva York ardiendo Hay algo ahí Es que no sé cuándo ha sido el último guarda, la verdad No me haría mucha gracia salirme ahora Y tener que repetir 40 minutos de... De episodio, ¿sabes? Porque hace tiempo que no veo uno Vale, es por allí Oye, y si es por aquí Entonces lo otro que hemos hecho nosotros, tío Que nos marcaba la flecha para adelante Es que este mapa es gigante, tío Yo creo que esto va a ser la última misión Vale Es que vamos a entrar ya Sí, pilla Déjame eso Ojalá encontrarme 8000 águilas de plata ahora En verdad Vale, es aquí, ¿verdad? Mira, un... Un telescopio Mola un montón, la verdad El rojo Han elegido un buen color, la verdad Además, es como un color muy de revolución, ¿verdad? Mira, aquí no hemos estado nosotros Vale El mensaje, tío Ni idea de dónde está El botón ese en una tienda Tampoco ni puta idea Mira, lo que hay aquí es una caja fuerte Muy poca águila de plata, tío Mira esto aquí escondido su puta madre Solución al problema irlandés Ah, vale Esto ya lo vimos También Hostia, por ahí hay que ir A ver, déjame mirar esto primero Bueno, es que esta zona es tan grande, tío Que yo de verdad que estoy perdido, ¿eh? No estoy perdido, pero... Estoy agobiado de lo que hay aquí Y claro, no me quiero ir de aquí Madre mía, tío Madre mía ¿Y por aquí? Gracias a Dios, una puerta cerrada Es que ahora me da hasta alegría ver una puerta cerrada Pero es que yo creo que por aquí también se puede ir, ¿eh? O sea, es que por aquí también se puede ir Esa es la gracia No sé qué coge hoy Creo que es munición Joder, va a salir largo el episodio Aquí hemos estado nosotros, tío Es que me suena Hostia, qué susto me ha pegado el colega, en fin Es de los LUTES Parecía abandonado LUTES Aquí tampoco podemos entrar Otra tienda aquí Bueno, es que esto ya es... Yo he estado aquí, tío Mira, dinero a punta pala Eso sí, ¿verdad? Siempre Vale Eso es una pistola Otra puerta aquí Madre mía Fuerza la cerradura Está chupada Mira, no tengo ni... Gente, no tengo ni... Madre mía, es que no tengo ni puta idea de dónde estoy yendo Tampoco es gran cosa Ay ¿Qué pasa? ¿No puedo estar borracho o qué? Escuché tú lo que dices Ya me da la atención, la niña La muchacha, la muchacha No la niña ¿A usted qué le pasa? Ah, yo también la estoy viendo ahora Vale, vamos a poner otra mejora de algo, a ver Por la recarga A ver, ahora tenemos el máximo Gracias Usaste los ocho vigoros antes contra los enemigos Honestamente ni lo he llegado a usar, ¿no? Ah, porque ha caído en una trampa, ok La que puse aquí, vale Ya me ubico, ya me ubico, gente Ya me ubico Ya me ubico, gente Qué barbaridad lo grande que es esta zona, tío Qué barbaridad Bueno, nos queda la zona de la iglesia nada más, va Estamos bien Pero a pesar de todo, no hay tantos coleccionables En plan, hay muchas zonas para abrir y eso No hay tantos coleccionables, si lo pensáis bien Bueno, yo no he visto tantos boxafos, ¿no está esto? Vale, ahora Por aquí hemos estado, ¿verdad? Vale, vamos por aquí No sé dónde me acabo de meter Eh, tiene Tiene aquí Esa, esa brecha tiene copyright Esa brecha tiene copyright Claro, la canción esta que estaba sonando Eh, la de No, no sé la letra, ¿verdad? Decía, no decía Oh, girls No, algo así, no sé Esa canción es Reciente para la época que es Porque estamos hablando que este año O sea, este juego es del 1912, ¿no? Esa canción, que es la de los 80 O sea, que Como una visión al Ah, mira, por aquí, sí Una visión al futuro Mola A ver, déjame mirar a esto Te quedaste sin cabeza A ver, ¿podrías generar una cerradura? Genera aquello Aquí Hostia, que es la madre Pero tú estás viendo esto O te la pela Pues se la pelará, supongo No lo sé Botiquina, mira aquí Vale Me viene de puta madre Otra cosa allí Chiquilla, ¿cómo entramos aquí dentro? ¿Qué van a enterrar aquí a este? Estoy muy rayado O sea, hay zonas que Yo todo esto no me lo he cargado, ¿no? A ver si luego hay que venir aquí O lo que sea Y por eso Founder lies Pero yo es que ahora Nos falta el mensaje Descifrarlo Y nos falta también descifrar El tema del ¿Cómo se llamaba esto? El bosáforo que hemos escuchado El bosáforo que hemos escuchado Que era en una tienda En un mostrador ¿Qué pone ahí? Guarder otra vez Luego esto de aquí Que no sé cómo se abre O sea, esta parte de aquí Creo que voy a hacer un corto y a mirar A ver Y si es muy largo Pues dejamos aquí el episodio Vamos a ver qué tal Vale, gente He estado mirando Y nos quedan Una barbaridad de cosas En esta zona Esto es una de ellas Pero para esto Hay que hacer una especie de boss fight Y avanzar en el juego principal O sea, en la parte principal Pero lo que sé que voy a hacer Va a ser Bueno, primero que nada Si yo le doy aquí ¿Dónde está mi teléfono? Joder Vale Y quiero ir a cenar y todo eso A ver, son las 9 y 40 ¿Hace cuánto que se ha guardado por última vez? A las 8 y 54 Se ha guardado por última vez Son las 9 y 40 Oh, hell nah Y al tío del vídeo De las coleccionables Que es que está mirando un vídeo Él tiene abierto esta parte De aquí abajo Y el código, por cierto Se usa en otro sitio Él tiene abierto estos Tiene una boss fight aquí Y esto lo tiene abierto ¡Oh! Oh, man Oh, man Oh, man ¿Ya? Ah, no, este está vivo todavía Pues a mí no se me abre Es que él tiene una boss fight Con un handyman aquí Y supuestamente hay que matarlo al handyman Y supuestamente hay que matarlo al handyman Ir a la iglesia Revelar la brecha esa Pero no sé, tío Estoy volviendo aquí para atrás igualmente Porque, eh, no hemos dejado una cosa atrás Que la vamos a coger Una habitación entera Y eso la vamos a A registrar Y por cierto Y por cierto Nos faltan un montón de infusiones No entiendo por qué Eh, dice el juego Que hayamos cogido toda la infusión En una partida No sé qué sentido tiene Pero bueno El caso es Hay que subirse Pues nada, no, no Pues no te suba Aquí Hay que bajarse Y hay que abrir esto Joder, es que estoy cansadísimo, tío Vale, ahí tenemos una habitación nueva Que hay un boxafo, ¿no? Atrapé el átomo en el aire Mis colegas llamaron a mi campo Levitación cuante caludes Pero lo cierto es que no tenía nada que ver Los magos levitan Mi átomo Simplemente no caía Si un átomo podía quedar suspendido indefinidamente ¿Por qué no una manzana? Si una manzana podía ¿Por qué no una ciudad? Claro Bueno, eh Vamos a ir a Para que haya un punto guardado A la misión principal Y si tengo que avanzar un poquito Hasta que haya guardado Pues Avanzo Pero bueno Luego muchas de estas habitaciones Que he visto antes Que tenía una cerradura Se van a abrir O sea que no nos preocupemos En plan Aquí había una antes Creo que más para adelante Ah, y lo que no mira Si lo del salty Oyster este No mira como se llega Tampoco es que salga aquí Esto luego también se abre Porque tiene ahí un candado Más que nada Vale Pues vamos a ir a la zona principal Y ahí hemos estado ya Vale Pues no tiene la cerradura Y ya luego volveremos Entiendo aquí atrás Porque si no No sé qué hacer Por cierto Ahí tenemos un coleccionable Según el vídeo Que me acuerdo Vale Esto es para la niña milagrosa Hola Siento que tu madre haya muerto Creo que es mucho mejor Que la mía Ya sé que vives allí ¿Podrías decirme Por qué la torre está cerrada? La gente dice Que es por el mal tiempo Luego por la viruela Y después Que estaba Embrujada Si es un secreto Prometo no contárselo A nadie Tu amiga por correspondencia Constance Vale Pues voy a tener que entrar Porque si no Es que no No hay guardado Tío Lady Comstock Es un placer verla Que maravilla Que se desplace hasta aquí Sobre todo Teniendo en cuenta Su dolorosa muerte Hace 19 años Lady Comstock El vestido Ese trasto Me ha confundido Con mi madre Ah no Pues tiene 19 años La chica esta Porque Creo que la madre Murió en el parto Si no recuerdo mal Parecen hoy las suyas Lady Comstock ¿No se encuentra bien? Esto no va a funcionar Yo creo que sí Tu madre ha muerto Elizabeth Sí Creo que ya es hora De presentar mis respetos Vamos a donde está enterrada Vale Guardado de partida Vale Y ahora Vale Ahora lo otro Ok Pues nada Entonces gente Vamos a dejar aquí el episodio de hoy Y nos vemos mañana En el próximo capítulo Hasta la próxima Chao Chao ¡Gracias por ver el episodio de hoy!